Me entero por vos de que se presentó en la comisaría. Esta mañana estuvo ya el abogado defensor aquí en la fiscalía también preguntando, pero como nosotros no tenemos imputación al respecto, es una persona que si bien está denunciada no se ha tomado la decisión de imputarle, no le hicimos lugar a la presentación espontánea, momentáneamente. Obviamente que vamos a tomar una decisión jurídica, la que tenga que ser. Yo quiero aclarar que, porque a veces escucho en medios periodísticos, que si la lesión es leve, queda descartada, por ejemplo, una tentativa de homicidio. No tiene nada que ver la lesión. La lesión puede ser leve, pero si uno prueba en la causa, no digo que sea este el caso, hablo objetivamente, si prueba en la causa que el accionar del inculpado, del imputado o de los imputados, es causar la muerte de alguien, si queda probada la intención homicida, por más que la lesión sea leve, puede quedar imputado el tentativo de homicidio. Reitero, hablo en términos generales, puede ser una lesión grave o gravísima y no quedar probada la tentativa de homicidio y se imputa la lesión que corresponda. Y también quiero aclarar que la lesión pasa a ser grave cuando tiene más de 30 días de inhabilitación para el trabajo. No es el tiempo de curación lo que vale, sino es más de un mes, dice el artículo 90 del Código Penal, más de un mes de inhabilitación para el trabajo o que haya puesto en peligro la vida. Esos son los ítems que marcan la diferencia entre lesión leve y lesión grave y no el tiempo de curación. Por eso nosotros recién lo vimos, Adelgado. Nos pareció que las lesiones que tienen son importantes, en un brazo, bueno, de todas maneras por ahora son lesiones leves. Son lesiones leves, no he visto el informe médico, vamos a ver qué me dice. Si me ponen, vamos a suponer Miguel, 20 días de curación, 25 días de curación y 28 o 25 de inhabilitación para el trabajo siguen siendo leves. Si me ponen el médico interviniente, más de un mes de inhabilitación para el trabajo son lesiones graves. Pero eso tampoco me hace cambiar a mí la postura jurídica de si va la tentativa de homicidio o no. Puede ser la lesión leve porque tuvo suerte que quedó en una lesión leve, pero si se prueba la intención homicida, el dolo homicida, cambia la figura. Ya no sería lesión leve o lesión grave, sino que pasaría a ser tentativa de homicidio. Que es un delito que también después es difícil de mantenerlo en la Cámara del crimen cuando se hace el juicio. Generalmente, nos ha tocado casos, recuerdo el caso de Repeto de Mastrócola, de Leones, que nosotros la habíamos detenido por tentativa de homicidio, mantuvimos la calificante, la Cámara de San Francisco nos dio la razón y cuando le hacen el juicio en Belleville la condenan por lesiones graves y la escarcelan. Ahí hay un, digamos, yo no quiero decir una laguna jurídica, pero es muy difícil a veces para el tribunal de juicio, si no está bien probada la intención homicida, condenar por tentativa de homicidio. Y si no tienen antecedentes, a veces la Cámara se inclina por lesiones graves y no por tentativa de homicidio. Fin de semana, en flagrancia, concretamente domingo 6, 6.30 de la mañana, la policía prende en la vía pública aquí en Marcos Juárez a un sujeto identificado como Daniel González, que ya tiene una condena. Toma intervención la fiscalía a través del doctor Suchiati, que es el fiscal que estaba de turno el fin de semana, y decidimos mantener la detención por tentativa de robo simple. Fundamentalmente porque esta persona tiene una condena anterior. Así que ahora, bueno, está alojado en la alcaidía aquí de Marcos Juárez y probablemente la semana que viene será sometido a indagatoria. ¿Por qué tenía una condena anterior? Creo que era por robo también. Es una persona que yo estuve inclusive hablando con él ayer, cuando lo notifiqué del mantenimiento de la detención, estuve charlando con él, no respecto del hecho, porque no lo pude indagar sin abogodefensor, pero él me ha manifestado que viene ya de una familia que tiene problemas, que él reconoce que es adicto al alcohol y que eso a veces lo pierde. Bueno, lamentablemente yo siempre digo, uno va con el hacha para tirarle todo el código arriba cuando escucha las historias personales, no digo le terminando lástima, pero se hace un replanteo de la situación, de cuánta gente que tiene familias destruidas y por eso acuden al delito. Otros no, pero a veces yo creo que a las personas se las puede recuperar, se las puede recuperar, prestandole atención y bueno, y teniendo una familia que los contenga. ¡Gracias!